¡Hola! ¿Cómo están? Soy Pava Mutio y el día de hoy vamos a hacer otro look de novia. Este creo que está súper bien para una novia que se casa de día. Espero que les guste. De primer voy a usar The Hourglass, Veil. Y para la base de maquillaje voy a usar The Foundation de Dolce & Gabbana en el color 120 y de Kevin O'Conn, el color SX07 de Sensual Skin Enhancer. Y lo voy a aplicar con mi brocha favorita, la de Sigma, la Kabuki F80. Y de corrector voy a usar Prolonger Concealer de MAC en el color NW20. Y voy a sellar con polvo. Para dar profundidad voy a usar Hoola de Benefit. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en los ojos voy a usar The Sigma, Persuade. Es una base que la podemos utilizar tanto como primer como sombra base. Y ahora para dar profundidad y marcar un poco más mi ojo voy a usar el color Wedge de MAC. que es un color café muy natural. ¡Gracias! Y ahora con mi paleta de Naked Threads voy a usar esta sombra de aquí, que es como un cobre rosita, se llama Trick, y la misma brocha de Sigma, E35, y me voy a ir a todo mi párpado móvil. Y ahora con mi paleta de MAC Warm Neutrals voy a usar este color de aquí, que es como un café con un poco de dorado. Y mi brocha de Sigma, E34, y voy a marcar la profundidad. Y con mi brocha de Sigma, E25, la humedecí un poco, voy a regresar a Trick, de Naked Threads. A dar un poco de intensidad a mi sombra. Después con mi paleta Naked 2 voy a usar el color Purical para dar luz. Y con el color más oscuro, Blackout de Naked 3 y mi brocha de MAC 266, voy a delinear mis ojos con sombra. Creo que es mucho más sutil y más suave el trazo y se ve mucho más bonito. Con lo poco que me queda. Voy a delinear mis pestañas de abajo. Después voy a pintar mi ceja con Rich Chestnut de Sephora. Sobre eso voy a aclarar un poco mi ceja y voy a usar el Anastasia Beverly Hills en el color Caramel. Ahora voy a enchinar mis pestañas y poner Rimmel. Voy a poner solo una pequeña capa de Rimmel, obviamente Waterproof. Aqua's Monkey Lash de Make Up For Ever. Y me voy a enfocar a irme a la raíz de las pestañas. Y de pestañas voy a usar de Sephora Astonish Lash con un pegamento transparente. Y en lo que secan mis pestañas, el pegamento de mis pestañas, voy a usar de Crayolan, el color R9, que es un rosa muy intenso. Y para darle un pequeño lift a mi ceja voy a usar Brow Duality de Anastasia en la parte mate. Y los labios voy a optar por un rosa no tan intenso, pero sí con algo de color, porque para las fotos de una novia necesitas tener algo de color en los labios. Es súper importante eso. Voy a usar Brave de MAC. Y por último voy a agregar un poco de highlight. Voy a usar Chimpane de MAC. Un poco en mi nariz. Aquí está un look más de novia. Creo que este me gustó mucho porque lo puedes usar tanto de día como de noche. Díganme si les gustó, cuál de todos los que tengo y he posteado les gusta más. Ayúdenme a escoger qué look voy a usar el día de mi boda. Espero que les guste. Soy Pava Mutio. No olviden suscribirse a mi canal. Recuerden que queremos que les digan qué bonitas se ven y no qué bonito es el maquillaje. Gracias. Bye.